Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 32 con el que Seth Rollins así interrumpe cuando iba a comenzar el combate a Chris Kevill le pide que salga del ring y continúa este combate Seth Rollins y Chris Kevill contra The Ascension Muchas gracias a todos por sus comentarios diciendo como se debería llamar este equipo, muchos de ustedes coincidieron en Carlos ¿Qué demonios le quieres poner nombre al equipo si ya son la autoridad? Y yo me puse a pensar y sabes que tiene toda la razón, aunque algunos de los nombres que propusieron me gustaban muchísimo Uno de ellos por ejemplo, Authority Guns como las armas de la autoridad, me gusta, seguramente voy a estar retomando alguno de esos nombres y refiriéndome al equipo de varias formas y sobre todo agradecerles Pero quiero aprovechar este inicio de combate que Seth Rollins quiso intrometer y ser el que dominar el combate prácticamente Quiero hablar de lo sucedido el martes y es que obviamente yo estoy muy contento con mi decisión, leales youtuberos, porque estoy atendiendo al plan del que ya les venía hablando Desde hace muchísimo tiempo y estoy dándole esa congruencia, ese seguimiento a la serie, pero claro que me duele que a muchísimos de ustedes parece que se les olvidó O simplemente quieren que les diga cuál es esa sorpresa, me duele porque repito quiero que sea una sorpresa para todos ustedes Como en la WWE suceden los regresos, las historias sorpresa, que esta es una de ellas, que algunos de ustedes seguramente ya tienen una idea muy clara que es Inclusive en mi Facebook publiqué algo al respecto, si quieres ir a arruinarte esta sorpresa porque obviamente yo ya lo sé Y no quiero yo arruinarles la sorpresa, de verdad que yo no quiero arruinarles la sorpresa Pues ve a mi Facebook y lee, es un pequeño fragmento de una canción haciendo referencia a lo que está haciendo Chris Cavill Pero de verdad no quiero disculparme porque repito yo estoy contento con lo que hice y al menos estoy seguro que lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer y lo que pienso es lo mejor para la serie Porque si quisiéramos hacer una serie con un tipo Superman que siempre va a terminar ganando los combates Que en algún momento en esta serie yo sé que por la misma dificultad estamos ganando todo, ya estamos en leyenda y seguramente íbamos a perder más de un combate O va a haber muchas sorpresas más inclusive para mí, eso ya va a cambiar, pero espero que comprendan, sobre todo que comprendan Y la palabra clave en esto leales youtuberos es paciencia y disfruten la serie Chris Cavill Es un personaje Gil, es un personaje Gil que también he dicho en muchas ocasiones que va a haber un momento en el que sea Face Habiendo dicho eso creo que podemos continuar con la serie, repito ténganme paciencia, disfruten la serie Siempre intento hacer algo diferente que ustedes puedan disfrutar un producto de calidad de solo lo que estoy buscando Sobre todo una historia que no sea lo antes visto, porque imagínense si no me hubiera rendido contra Seth Rollins Fue hace tan solo dos o tres episodios que nos uníamos con fuerza a la autoridad Y prácticamente cinco episodios si consideras el episodio de WrestleMania que no subí Que ahí sí fue totalmente mi culpa y claro que me tenía que disculpar en esa ocasión Pero repito leales youtuberos tengan paciencia Yo soy congruente con la serie, con el personaje, no quiero hacer las cosas solo por hacerlas Y disfruten la serie Pues bueno ya continuamos de lleno con el episodio Vamos a hacer la narración inclusive con unos detalles que quiero ir añadiendo Que me gustaría hacer en la sección de comentarios si les gustan Y pues bueno ya estamos de lleno en la acción del combate Seth Rollins y Chris Cavill contra The Ascension Como ya decía después de haber explicado que sucedió el martes Y bueno no nos queda claro a nosotros el universo de la WWE Lo que estará pensando Chris Cavill De verdad se ha rebajado tan bajo el que fuera el rostro de la maldad Ahora solo es un perro faldero de la autoridad No yo creo que en realidad debe tener algo planeado Pero que puede tener planeado De verdad que puede tener planeado Ha reducido su honor, su valor Simplemente porque por el oro, no inclusive perdió el oro que le había otorgado la autoridad A tan solo unas semanas después de haberlo conquistado Parece que no tiene sentido No, claro, claro que debe tener Claro que debe tener sentido lo que está haciendo Chris Cavill A menos que tengas la razón y que solo Solo se esté convirtiendo en un arma de la autoridad A lo mejor él es aficionado a Seth Rollins O a lo mejor el que está jugando en casa de deportes Este videojuego A lo mejor él es el fangirl de Seth Rollins Como ahí ya decían en la sección de comentarios No, de verdad yo no soy fanboy de nadie Por favor, yo disfruto A mí me gusta disfrutar la vida Y me gustan los deportes Me encantan las historias que nos revelan Ya saben porque me gusta la WWE A pesar que algunas historias sí nos dejan mucho que desear Pero bueno, sigue el combate En el esquinero Tenemos al buen amigo de Victor En esta rivalidad que nació entre The Ascension y The Authority Seguramente quieren ser despedidos Y si no son despedidos serán colocados Bajo la guillotina de Chris Cavill Así que sigue con su nuevo movimiento personal No, no es su nuevo movimiento personal Aunque si van a haber algunos movimientos diferentes Como ya venía cambiando el repertorio de Chris Cavill Y creo que he encontrado el remate perfecto ¿Será que lo ven en este episodio? Porque sí, Chris Cavill ha estado analizando su persona Tiene que rediseñarse Convertirse cada vez en mejor luchador Para poder acertar su plan Acertar todo lo que está planeando Así sea convertirse simplemente en un perro de la autoridad Hacer a la autoridad una fuerza indestructible en la WWE O sea cual sea el plan que tenga A lo mejor simplemente quiere destruir la autoridad O tal vez, tal vez no quiere destruir la autoridad Pero quiere tomar a Seth Rollins A lo mejor quiere salvar a Seth Rollins de la autoridad Y formar una especie de The Shield ¿Será que esto es un plan con Roman Reigns? Hay muchas posibilidades en el universo de la WWE Pero es hora de que le haya Le llegó el día del juicio Le llegó el día del juicio a Victor Esclavado Judgment Day El Curve Stump El que antes era el movimiento de Seth Rollins Pero fue Baneado de Seth Rollins Pero no de Chris Cavill ¿Eh? ¿Se entiende? No lo sé, ustedes lo eligieron Y tenemos una entrevista con René Young La hermosísima René Young De Nambrose Muy atento ¿Cómo ves que te vais a enfrentar a él en el próximo? ¿A quién? ¿A quién me voy a enfrentar? ¿A Víctor? ¿A The Ascension? ¿A Seth Rollins? ¿A quién me voy a enfrentar en el pay-per-view? No, René Si quieres hacerme una entrevista nuevamente Tendrás que preguntar mucho mejor Vas a tener que tomar al menos un curso de periodismo O no un curso de periodismo Simplemente de cómo entrevistar a alguien Porque ni siquiera sé de qué me estás entrevistando Así que René Young Será mejor que te vayas de mi vista Y si te quedas de mi vista Al menos Quítate la ropa ¿Qué? Esto es un programa para niños Por favor, Chris Cavill Controlate Comienza el siguiente combate Y nos enfrentamos A la familia Wyatt Al menos dos miembros de ellos Eric Rowan y Luke Harper Sabemos que no está Brown Stoneman En el juego Por cierto, salió el primer DLC Que seguramente voy a intentarlo conseguir No sé si se actualicen las plantillas Con las que ya estamos jugando Porque al menos el que más me interesaría Ver en este moho carrera Es a Samoa Joe O muy pronto Cuando comencemos el universo de WWE Que ya tengo varias cosas planeadas Para el universo de WWE Algunas de ellas ya lo están viendo en este episodio ¿Qué les parecería que haya una especie de dos comentaristas Que sea como el KC Deportes Hill Y el KC Deportes Face en WWE? Me gustaría saber eso en la sección de comentarios Obviamente implementarlo mejor Implementarlo mejor Yo sé que lo debería implementar mejor Obviamente me da un poco de cosilla Porque a lo mejor no les gusta Desde este primer episodio Y me atacan con sus dislikes Eso no me gusta mucho A mí la verdad Los dislikes pensarán que no me gustan Pero me duelen muchísimo Porque no me dejan en la sección de comentarios Por qué no le están gustando En el episodio pasado Eso sí, me dejaron muchísimo Por qué no les está gustando Me quedó clarísimo Que espero con lo del inicio Les haya quedado más claro Al final igual voy a hacer una conclusión Pero ya cállate Carlos Y entra de lleno al gameplay Porque este es un combate Digno de guardarlo Seth Rollins se vuelve a encontrar Contra la familia Wyatt Cuando lo hiciera contra The Shield Y ahora es con Chris Kevill Con el rostro de la maldad Una nueva arma de la autoridad Vean Eric Rowan Tremendos muñetazos A la abdomen de Chris Kevill Y ahora va y lo busca Lo tiene controlado totalmente Como si fuera un muñeco de trapo Lo saca volando del ring Y Chris Kevill Se estrella fuerte Contra el piso desprotegido No hay lona ahí Es simplemente El cemento Y el cuerpo de Chris Kevill Haciendo colisión Y ahora es Luke Harper El que entra al combate Vean con qué sencillez Sale del ring Y lo recibimos Con todo tremendo De detenpalador Para Luke Harper Chris Kevill Van a ver movimientos Más brutales como estos Porque como ya decíamos Es un luchador que tiene Pues obviamente Lucha aérea Valga la redundancia Pero falta que esa maldad Tome más el cuerpo de Kevill Y intente e intente Castigar como nunca Lo ha hecho a sus rivales Será que los nuevos movimientos Conseguirán eso Tendrá un nuevo movimiento personal Sí, también tiene un nuevo movimiento personal Y el nuevo remate Cuando lo conozcan Será que los veremos En este episodio Tendrán nombres El remate Tengo un nombre Que me encanta Que no es el más creativo Considerando el nombre Que le pusimos al primer remate Pero tendría sentido Tendría sentido de verdad Pero ya saben que Todas esas decisiones Las tomamos juntos Y hasta que aparezcan En el gameplay Hablaremos al respecto No creo que se los pidan En este episodio En este episodio Más bien me gustaría leer Que están pensando En la serie en general Y ver si entienden Lo que estoy haciendo Que no es solo Por ser un fanboy De Seth Rollins O de la autoridad O fanboy de nadie Yo no soy fanboy de nadie Yo soy un seguidor fiel De la WWE Y me gustaría Inclusive un periodista De lucha libre Eso me gustaría bastante Pero vean ahora Seth Rollins luciéndose Un poco con el superplex Y vean el Phoenix Splash Phoenix Splash De Seth Rollins En un combate como SmackDown Son las cosas que nos regala Mi carrera Y el árbitro Cae Las patadas voladoras De Seth Rollins Chris Cavill Veo una ventana de oportunidad Pide el tag Y Seth Rollins Ahí se lo da Parece que se están entendiendo Mejor estos dos Porque obviamente Seth Rollins Se sentía algo amenazado Pero después de ver Que Chris Cavill Entregó Se rindió Su título intercontinental Contra el que por cierto Pasó a manos de Sheamus Seguramente con la alianza Que tiene con la autoridad De la Liga de las Naciones Parece un muñeco de trapo Enfrentando a estos dos titanes A estos dos monstruos De la WWE El toque de espaldas Le cuesta un poco girar A Chris Cavill Pero llega a uno A dos Y Chris Cavill Se levanta Evita que ese conteo Llega a tres Y aquí Ay el botch De Chris Cavill Eric Resuélvelo Por favor Bueno lo arrastra un poco Tal vez Chris Cavill Se haya descalabrado Se desmayó Después de ese movimiento El conteo llega a dos Y Chris Cavill Sigue con vida Con su nuevo corte Y barba Tal vez le crezca más La barba Tal vez permanezca Este corte que había Un buen tiempo Volviendo a eso Que les decía Que a algunos les gustaba Algunos otros no El cabello largo Algunos sí Siempre siempre Me va a costar muchísimo Con placer a la gran mayoría Pero saben que lo voy a intentar Con mucha alegría Porque esa es la función Esa es la esencia Chris Cavill Y ojo aquí Con el movimiento De Eric Rowan Que lo hicimos Como si fuera nada Porque ni siquiera llegó a uno El conteo Y nos levantamos de inmediato Este combate Que ha sido de verdad Sorpresivamente largo Sorpresivamente bueno Y vean aquí Los rodillazos con furia De Chris Cavill Será que venía el remate No Va a buscar altura La maldad Desde los cielos Chris Cavill Sube hasta la tercera cuerda Y el frog splash El guiño A Eddie Guerrero I lie I cheat I steal Yo miento Yo robo Bueno yo miento I lie I cheat Yo miento Yo hago trampa Y yo robo Se me está yendo ahí La hebra Y ahora lo llevamos al esquinero Que estará planeando Chris Cavill Será que vendrá Un nuevo suicide dive No Simplemente va a utilizar las cuerdas Para empujar a la humanidad De Eric Rowan Que claro que es un chico grande Como que comía Comía mucho calcetose Que el chocomil Lo conozcan O Danonino Yacult Y ahora muy bien Con el Russian Leg Sweep Lo levantamos De una patada Pero eso parece que no le gustó A Eric Rowan Lo llevamos al esquinero Eric Rowan Por favor habla bien Y muy bien Eric Rowan Contrarrestando Lo que estaba planeando Chris Cavill Con un tremendo Codazo al rostro Pero ahora hablando del rostro La redecoramos Su rostro Con un tremendo patadón Lo vamos a dejar Como el calamardo Pero después de que recibe Un portazo de metal Ahora lo llevamos al esquinero Para que Seth Rollins Aproveche Que estarán planeando Estos dos Que claro que son Tienen una habilidad Luchística tremenda Es impulsado por Chris Cavill Con un Irish Weep Para tremendo Close line Una lanza Una lanza No Es un close line De Seth Rollins Y aquí va a buscar El conteo Toma Tremenda patada Y esto ya se debió Haber terminado Eric Rowan No tiene más De sí mismo Parece que le han drenado La humanidad Entre estos dos sujetos Entre estas dos armas De la autoridad Salen victoriosos Chris Cavill Y Seth Rollins Es hora de festejar La autoridad Está más que nunca Presente en la WWE Pero vean The Ascension De verdad Quieren ser despedidos Se están metiendo Con la autoridad Y no solo Con la autoridad Los puede despedir Sino que Chris Cavill Puede desatar Toda la maldad Que lleva dentro de sí Parece que interrumpen El combate Que iban a tener Y los reciben En la rampa En la entrada De Ascension Atacando a Chris Cavill Y Seth Rollins Será que ellos Son los que quieren Destruir la autoridad De Ascension Con todo esto De los complot De las sociedades secretas Lominati confirmed Pero el combate Parece que se va a desarrollar Fuera del ring Toma Tremendo suplex Para Chris Cavill Castigando Y cruzado un poco Y ahora es Victor El que parece que No sé Qué está haciendo En ese movimiento Entonces en teoría Los debe estar arrastrando No como ahogándolo Pero no Algo curioso Y la orden De la autoridad En este combate Era ganarlo Si no me equivoco Con la salud De nuestra cabeza En verde Y ahora que nos atacaron Y comenzamos el combate Más debilitados Puede que eso Se nos complique un poco Pero ven ahí Tremendo Clothesline Volador Desde el infierno Lo trae Chris Cavill No, no, buscamos Una figura demoníaca En realidad Inclusive le respondí A alguien en la sección De comentarios Y ven el tremendo Bulldozer Ahí de Chris Cavill Y ahora vamos por Victor Vamos por el suplex No, no Siendo un bombazo Y ahora es Es Victor No, es perdón Es Conor El que iba a castigar A Chris Cavill Entra al ring Porque sabe que el conteo Va a llegar a su fin Y Chris Cavill Inteligentemente Junto a Seth Rollins Llegaron al ring Al mismo tiempo Y el conteo Llegó a Dios A dos Muy bien Muy bien Lo de Chris Cavill Utilizando todo el mayullerismo Recuerden que al que mayulla Dios lo ayuda Una frase de su servilleta Obviamente Apoyándose en Mayulla Que es algo que Inventó Marcelito Rodríguez O tal vez no inventó A lo mejor si existe Mayulla Me encanta Me encanta ese comentarista Es oro puro Todo lo que sale Todo lo que dice Marcelito Rodríguez Así que Chris Cavill Y Seth Rollins Aplicando a un Al que mayulla Dios lo ayuda Ganar un combate Sin llegar a nivel 3 de aguante Era llegar a nivel 3 de aguante Y casi casi No llegamos a eso Y muy bien pensado Estas son las cosas que les digo Que estoy pensando Que quiero que sea congruente Como si fuera Como si estuvieran viendo Un episodio de WWE En la realidad Y vemos una entrevista más Con Renee Young Parece que últimamente Caes bien a la autoridad Al fin Al fin Que deberíamos responder Yo diría Que quiero ser un enforcer Porque es una respuesta genial Es una de mis bandas favoritas De heavy metal Una de mis bandas favoritas En general Quiero ser un enforcer Es el gimmick perfecto Para esta etapa Con la autoridad Chris the Enforcer Que es como un refuerzo No sé por qué No lo tradujeron Y un refuerzo Pero bueno De esos como tipo El señor de los anillos En plena Charge of Rohir Cuando llegan Esa escena es genial No la se la pidan Charge of Rohir Y ahora ¿Has podido jugar El nuevo videojuego de WWE? No de verdad Que no lo he jugado Renee Young Pero a ver ¿Juego mucho? No me he dicho mucho ¿Cómo que no me he dicho mucho? Pero si tiene razón Se ha aprobado Y dice que tiene un 75 de global No tiene 79 Chris Cavill Pero no lo voy a volver a jugar Dice Chris Cavill Hasta que me suban a 85 Y estoy de acuerdo Tú debes ser 85 mínimo Con todo lo que nos regalas Dentro del ring Pero bueno Bueno Parece que van a ser Este Puros combates en pareja De ahora en adelante Recuerden que vamos Por el título En parejas Que por cierto Escogí a Seth Rollins Porque somos parte De la autoridad Y dije Sería algo inteligente Que fuéramos parte De la autoridad Ven por ejemplo Ahí aparezco como agresividad Face ¿Por qué demonios soy Face? No lo entiendo Somos Gil Gil, Gil Y ven lo que estamos hechos Se dimos nuestro título Nos aliamos con Seth Rollins Y somos Face Cuando éramos Gil Estábamos aliados con Roman Reigns Y ahora que somos Face En el juego Estamos aliados con Seth Rollins Eso es un error Sobre todo Mío Quiero pensar por las decisiones Quiero tomar las más Gil posible También por ahí va La decisión que tomamos De unirnos a la autoridad Que era lo más Gil Que puedes hacer Dentro de mi carrera Está algo limitado Las opciones Desarrollar una historia Lo explicaba también En los comentarios Del episodio pasado Repito Leales youtuberos Ténganme paciencia Ténganme confianza Y les prometo Que voy a esforzarme Al máximo Por traerles una historia Interesante Si no te gusta A pesar de que Me estoy esforzando bastante Pues obviamente A mí me dolerá muchísimo Porque no te está gustando Lo que estoy haciendo Y pues no me queda más Que decirte Lo siento Perdón Si quieres seguir viendo La serie Pues muchísimas gracias Por apoyarla A pesar de que no te guste El producto que estoy entregando O puedes dejar de verla O no verla Si ni siquiera se ha comenzado Ahí solo te pido Paciencia Confianza Y que le tengas fe A este plan A esta idea Si quieres arruinarte Spoilearte Lo que estoy planeando Ve a mi Facebook Y simplemente Lee lo que escribí Que te digo No lo digo directamente Pero creo que lo dejo Muchísimo más En evidencia Mucho más claro Vemos Aquí estamos En la posición 10 por el título De los Primetime Players Que casi no cambian De cintura En este modo carrera ¿Verdad? Vemos que todavía Ced Rollins Es el campeón De la WWE Vamos a ver Que el de los Estados Unidos Sigue siendo John Cena El Intercontinental Ahora es Sheamus Que repito Obviamente no es esto Pero son las cosas Que a mí me gusta Añadirle a mis carreras Simplemente diciéndolos Que son detalles Yo siempre digo Que los detalles Hacen la diferencia Ahora sí Volviendo Yo pienso Que la autoridad Con la relación Que tiene con la Liga De las Naciones Y con Sheamus Le regresó El título Intercontinental A Sheamus Respeta la cresta Ahora vamos a estar Persiguiendo los títulos En pareja Después seguirá El título De los Estados Unidos O depende Como vaya la serie También lo vamos a adaptar A ello Y el título De la WWE Son los que nos faltan Leales Youtuberos Muchas gracias Por su apoyo A los que sí decidieron Confiar el plan A los que no Y ahora ven este video Espero que le tengan Confianza al plan A lo que estoy haciendo Y les prometo Les prometo Eso sí Que podrá no gustarte Pero voy a esforzarme Al máximo Porque te guste Y tengas una opción Diferente A lo que obviamente Tienes en la televisión Y obviamente Pensando Como algo Que podrías ver En televisión Pero algo bueno No algo como No quiero que vuelvas A ver al Funcasauros O algo por el estilo Por favor Leales Youtube Gracias a todos los toños Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Y son muy importantes Como pudieron ver En este episodio Y en todos los episodios En todas las series De Casa Deportes No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Este video no lo iba a subir hoy Pero de verdad Hice mi máximo esfuerzo Por subirlo hoy Por lo sucedido en el martes Que quiero decirles Que me afectó bastante Pero tengo que aprender de ello Seguir adelante Y simplemente pedirles Paciencia Confianza Son las dos palabras clave No olviden comer frutas Y verduras Ahí nos olemos